Bajando por la costa del Paraná Te oí cantar, esa vez ya me rodí aliento en mis oídos Volte para buscarte y te encontré Era tan bella como las flores que nos dan la pacho Tu mirada tan profunda y clara como el río Y una voz hermosa querida Y cuando cantas, llora mi guitarra Te tomaste tu canción, este bebé yo llamaré Y así despides al ocaso Con este blanco al litoral Te tomaste tu canción, este bebé yo llamaré Era tan bella como las flores que nos dan la pacho Tu mirada tan profunda y clara como el río Y una voz hermosa querida Y cuando cantas, llora mi guitarra Te tomaste tu canción, este bebé yo llamaré Y así despides al ocaso Con este blanco al litoral Y cuando cantas, llora mi guitarra Ay, caballara tan profunda y clara Te tomaste tu canción solo Yaму mas de tu canción, este bebé yo llamaré Y así despides al ocaso Con este blanco al litoral ¡Gracias!